Yeah, porque te alabo mi Dios, porque tú eres grande y eres fuerte, porque tú eres amor, y te doy la gracia, el milagro más grande, salvaste mi alma, te alabo, te exalto, porque tú eres rey de reyes y señor de señores, y te amo señor, yeah, 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 José Martínez, gracias a Jesús, salvaste mi alma, mi rebeño a tu borrase, y me perdonaste, y tú soy yo, por ti mi hueso, nunca me has dejado, y el milagro más grande, salvaste mi alma, tu hijo soy yo, por ti mi hueso, nunca me has dejado, y el milagro más grande, salvaste mi alma. Estaba perdido y sentía que no podía Me hablaron de un Dios que se llama Emesía El que sana y limpia las heridas Pero yo era un joven malo que no reconocía Quien era Dios, el que a mi me sanaría Pero sin saber que Dios con mi vida trataría Pero escuché una voz del cielo que me decía Que me decía Oye hijo mío, no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mi mandamiento Porque largura de días y años de vida te aumentarán Porque con Dios solo encontré la paz Asa mi alma Y revelé por hacer Y me perdonar Sí, tu hijo soy yo, por ti vivo estoy, nunca me has dejado, el milagro más grande, salvaste mi alma, tu hijo soy yo, por ti vivo estoy, nunca me has dejado, el milagro más grande, salvaste mi alma, salvaste mi alma. Dice, Juan Martínez, los hermanos me decían, de que Jesús mi triste vida, el cambiaría, que yo tendría, felicidad y armonía, el lograría, buscarlo de noche y de día, y que yo podría, ser transformado y restaurado, me perdonaría el, de mis pecados, por eso, Padre, reconozco, que estoy postrado, que quiero ser liberado y transformado. Gracias, Jesús, por perdonarme, transformarme, mi vida, regalarme y cuidarme, Dios mi Padre, del más grande, de los grandes, poderoso, brilla de amor, maravilloso, Dios de paz, Dios de amor, el amoroso, sin ti yo no soy nada, mi Dios glorioso. ¡Glorioso! Nace mi alma, mi rebelde a todos los ahorros, y me perdonaste, tu viejo soy yo, Por ti vivo eso, nunca me ha dejado Y el milenio más grande, salvaste mi alma Tú y yo soy yo, por ti vivo eso Nunca me has dejado, el milenio más grande Se lo hace mi alma Solo tú, salvaste mi alma Jesús es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Él Y el milenio más grande, salvaste mi alma No es para siempre